5 juegos para jugar en otoño No olvidéis que existe ya un vídeo de 5 juegos para jugar en verano Y... oh, sorpresa, habrá más vídeos cuando lleguen las siguientes estaciones Como siempre digo, esto no es un top, son simplemente 5 juegos para jugar en otoño Basado en mis propias experiencias No olvidéis dejar en los comentarios vuestras sugerencias Y quizá vuestros juegos aparezcan en los futuros vídeos Empezamos ya con 5 juegos para jugar en otoño Alan Wake Porque si Max Payne es invierno, Alan Wake es otoño A Remedy se le da bien esto de hacer juegos en estaciones concretas Yo particularmente siempre asocio a Alan Wake al otoño Perderse en un pueblecito a lo Twin Peaks Y meterse en un thriller que tiene un universo mucho más grande Que va mucho más allá del juego Además, Alan Wake tiene una estructura muy de serie Y las series y el otoño también tienen cierta relación Alan Wake hace que asimiles esa sensación Y que juegues cada capítulo como si fuera un capítulo de una serie Todo de una sentada Y es que estamos hablando de un juego que esconde un montón de termos de café perdidos en un bosque A mí desde luego no se me ocurre nada más otoñal Y es que hay una inevitable relación entre pueblecito y otoño De hecho, 4 de los 5 juegos que aparecen en esta lista tienen un contexto muy similar Thimbleweed Park también tiene un airecillo a serie Pero esta vez es una mezcla de Expediente X Con la época dorada de las aventuras gráficas capitaneada por LucasArts Tan solo su paleta de colores es suficiente motivo para meter a Thimbleweed Park en una lista de otoño Un juego cargado de nostalgia, de homenajes y de un montón de personajes carismáticos Que se unen a una historia que a mí personalmente me pareció fabulosa Y todo esto, por alguna razón, se potencia mucho en otoño Si por alguna razón no os apetece jugarlo, en este mismo canal tenéis una lista de reproducción con el juego completo Life is Strange Para mucha, muchísima gente, la llegada del otoño está ligada a la vuelta a los estudios Es el momento de escribir el último párrafo en tu diario y poner un punto de aparte muy grande Te toca olvidarte de los amores de verano y sobre todo redecorar esa carpeta que tienes llena de roña con los ídolos de la temporada anterior No me seas guarrete Pero Life is Strange es como doble otoño, porque no solo hace la vuelta al cole sino también la vuelta al pueblo donde naciste Life is Strange es principalmente un juego de reencuentros Un juego de atardeceres playero otoñales De nuevo metidos en un pueblecito muy típico con su faro donde siempre refresca, ya sea verano, otoño o inverno Así que la rebequica ahí está muy de oferta Y es que hay un montón de juegos de temática escolar, por decirlo de alguna manera, que podrían salir en esta lista Y que probablemente saldrán en futuras listas, como puede ser bullying Pero más allá de la temática escolar, Life is Strange también incluye el estado de ánimo, el mood Así que Life is Strange es sin duda un indispensable para cualquier otoño Night in the Woods Porque si vamos a considerar el otoño como un estado de ánimo no se me ocurre nada más propicio que Night in the Woods Y es que esto es muy importante, el otoño constituye un verdadero inicio de época para muchísima gente Es un verdadero cambio de año, mucho más allá que un 31 de diciembre El momento donde empiezan de verdad las metas del año Y de alguna forma la sociedad está estructurada para comenzar en otoño Night in the Woods refleja todo esto muy bien, abrir una nueva etapa cuando has fracasado en lo anterior Es un juego para liarse entre mantas cuando tienes una vida caliente entre las manos Pero sobre todo es una oda al paso inevitable del tiempo También es una oda a la amistad especial, a la amistad única y también a la propia soledad Todo esto hace que Night in the Woods sea un juego de contrastes, pero un juego muy especial Un juego donde realmente no ocurre nada, donde lo que estamos viendo es el paso del tiempo sin más Así que prepárate Night in the Woods para lluvias de hojas Para vecinos que te piden que no le pises lo fregado Para fiestas de disfraces, para Halloween Y también para fiestas en medio del bosque donde la borrachera es la principal temática Night in the Woods es simplemente el primer juego que se me viene a la cabeza cuando se me habla de juegos para otoño Broken Sword Shadow of the Templars París en otoño Los últimos meses del año y el final del milenio Así comenzaba el primer Broken Sword, un juego quizá no tan otoñal, pero ya mítico tan solo por esa secuencia de introducción De hecho el protagonista George Stobart se pasa el juego viajando por todo el mundo y por localizaciones bastante veraniegas Pero esa París otoñal forma parte sin duda de la esencia de Broken Sword y consigue una cosa muy difícil, que lo huelas en cada esquina En su día fue un juego muy maduro, pero el sector de los videojuegos también maduró muy rápido Y ahora hoy en día ha quedado un poco más infantil Así que ahora mismo Broken Sword parece una serie de dibujos, pero para la mañana del fin de semana De esas que tienen alto presupuesto De esas que se emitían a las 11 de la mañana en el Club Megatrix, al menos yo cuando era pequeño, que esto hace ya bastante Y hasta aquí 5 juegos para jugar en otoño, espero que os haya gustado y espero también que dejéis vuestros juegos en los comentarios Y dejéis vuestras recomendaciones, quizá vuestros juegos aparezcan en futuros vídeos Sin más, disfrutad del otoño y nos vemos en el siguiente vídeo Chao